Con el apoyo de 350 efectivos policiales, así como maquinaria pesada, unos 120 invasores fueron desalojados pacíficamente de los terrenos que ocuparon meses atrás en la zona alta del distrito de Mariano Melgar. Las rústicas viviendas que construyeron fueron destruidas sin oponer resistencia. El operativo estuvo dirigido por el responsable de la oficina municipal de diálogo, sostenibilidad y fortalecimiento de los asentamientos humanos de Arequipa, José Luis Cabero, quien señaló que se trata de 150 hectáreas de terreno que fueron ocupados ilegalmente. Estamos recuperando hoy 150 hectáreas de terreno de propiedad de consejo provincial y hemos hablado con la gente que se había equivocadamente posesionado, siendo engañado, estafada por parte del señor Celso Celestino Mamani Quiste, quien se irrogaba a tener algún tipo de derecho de esta propiedad. Hoy, junto al trabajo de la policía, un agradecimiento especial a la policía en general, porque han venido todas las unidades especiales, incluso la caballería, para poder trabajar y estamos en este momento haciendo el acto de desalojo y destrucción de las viviendas que habían construido. El funcionario Edil desmintió que existan documentos donde se autorice la ocupación de estos terrenos y responsabilizó a Celso Mamani como el que propició la invasión y por ello fue denunciado penalmente. Cabero Astete dijo que al menos se contabilizaron 60 posiciones informales y 40 familias que ya estaban bien ubicadas. Si hubiera algún tipo de derecho que ellos tuvieran, no podríamos efectuar este acto. Ellos habían pedido incluso la intervención de la Fiscalía de Previsión del Delito, pero les han respondido que todo lo que ellos están pidiendo no es de acuerdo a ley. A consecuencia de ello, todos los documentos que tenían no tienen validez y estamos ejecutando hoy, con el apoyo de la policía, este acto de recuperación en terreno de propiedad del Consejo Provincial. Si hubiera algún documento, y lo digo públicamente, si hubiera algún documento donde esos señores dicen haber sido engañados o estafados, los esperamos en el Consejo Provincial para poder iniciar las investigaciones respectivas y averiguar qué ha ocurrido. Pero repito, este terreno es provincial y lo estamos recuperando todo de acuerdo a ley. ¿Cuántos socios están acá en este terreno? Bueno, hemos encontrado un promedio de 120 personas, pero son unas 60 posiciones informales que han habido. Los invasores agrupados en la Asociación de Vivienda La Frontera tenían habitaciones hechas de esteras, palos y calaminas, y en otros casos de sillar, las cuales fueron destruidas con maquinaria pesada. Se conoció que a los incautos se les habrían cobrado desde 500 hasta 5.000 soles, y pese a las lágrimas, el dolor y hasta los insultos de algunas familias, se tenía que proceder al desalojo. Se exhortó a quienes piensen tomar posesión de terrenos a no pasar por encima de la ley, y se anunció que la próxima semana se desalojarán a quienes se ubicaron en el sector de Santana, en la jurisdicción para que fuera un promedio. Gracias por ver el video.